Por ahora, en tiempos de pandemia, la iglesia es virtual. Por eso, acompáñanos en Fraterlive.com, transmitiendo en vivo a cinco destinos online. Te esperamos todos los sábados y miércoles a las 8 de la noche en Frater.tv, en Facebook, Instagram y Twitter como La Frater, y en YouTube como La Frater TV. Cuéntale a tus amigos y utiliza el hashtag Fraterlive. ¡Mucha información! Encuéntrala de nuevo en Fraterlive.com. ¡Gracias!